¡No puedo perderlo! ¡Me gusta, me gusta! Tengo que convencerlo para que se vaya conmigo a la costa de México. No puedo permitir que un escuincle estúpido veche a un lado. No puedo. ¡Idiota! Te enamoraste de él y te arrastraste a su indignidad. ¡Cretina! ¿Te vas a seguir humillando? ¿Cómo es posible que tú te rebajes de esa manera? ¡Tarada! ¡No lo ames! ¡Odialo! ¡Véngate de él! ¡Véngate! ¡Véngate de todos! ¡No! ¡No puedo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo!